¿Cómo le va Beatriz? ¿Cómo lo anda? Todo bien, muy bien. Según me dijeron, vamos a hablar de formas saludables de alimentación en épocas de mucho frío, de invierno. ¿Qué podemos decir? Porque uno sabe, uno tiene la debilidad de que tiene que comer muchas calorías, muchas calorías, muchas calorías para estar resguardado de posibles embates del frío. Y eso lleva muchas veces a tentarse a desviarnos hacia comidas que tienen muchas calorías, básicamente por aporte de grasas, y no siempre grasas saludables, y entonces ahí es cuando se complica un poco. Claro. Pero tenemos que recordar que siempre tenemos que tratar de mantener la línea de la que agregamos siempre, consumo de fibras, consumo moderado de grasas, y cuidar el perfil de azúcar, en fin. Eso no lo podemos perder de vista. Pero de repente podemos cambiar las formas de preparación, por ejemplo, los vegetales que vayamos a usar. En verano, que de repente las verduras o las fibras las comemos básicamente en forma de ensalada, las podemos cambiar por sopas. ¿Te acordás que hicimos hace, no sé, dos o tres programas atrás con Mariana? ¿Te acordás que hemos hecho unas cuantas sopas y dejamos las recetas? Bueno, esa puede ser una forma como de empezar la comida, sacarnos el frío, y de paso aportar la fibra. Otra cosa importante que podemos hacer es consumir frutos secos. Aquellos que lo tengan permitido, que no tengan ninguna contributación para alguna otra patología, consumir frutos secos. ¿Es que hablamos de higos, de ciruelas, de nueces? No, yo diría que los frutos secos naturales, como son las nueces, almendras, avellanas. Nosotros son frutos desecados, y ahí tenemos que tener cuidado, tipo pasas de uva, lo que voy a quitar, pasas de higo, ciruelas. Esos son bastante ricos en carbohidratos, y entonces ahí tenemos que manejarlos con cuidado. En cambio, los frutos secos, por su composición natural, tienen a veces más del 50% de su peso en grasa. Grasa que es protectora, que es saludable. De la buena. De la buena. Y que por eso en realidad no combinan mucho con nuestro clima. Claro, los comemos en verano nosotros normalmente. Por la tradición europea, los comemos totalmente fuera de temporada. Pero en realidad son alimentos muy saludables. La gran limitante que tienen a veces es el costo, porque son en general alimentos de costo bastante elevado. Pero si lo podemos comprar, claro, a fin de año también hay mucha gente que lo regala. Pero si lo podemos comprar, es mejor que lo compremos en junio, julio, agosto, y no en diciembre. Claro. Y que los manejemos para aquellas personas que tienen diabetes, no como una colación, porque no nos sirven solos como una colación, pero si de repente incorporado a preparaciones. A ver, una nuez, o una nuez y una avellana, o una avellana y un... Yo diría que por ejemplo un puñadito, que son unos 30 gramos de nueces, que podrán ser capaz que 3, 4 nueces, puede ser una porción. Ah, perfecto. Ah, lo mismo con otras frutas. Puede ser una nuez y 3 o 4 avellanas. Sí, claro, lo podés mezclar. Incluso hay algunos mix en donde ya vienen. Lo que tenemos que tener cuidado con eso es, muchas veces pueden tener miel o tener otros frutos desecados. Pero por la propia textura, si está muy ya desmenuzado, muy triturado, puede quedar áspero. Entonces, aquellos que vayan a comprar tipo granolas, por ejemplo, o esas cosas así que son adecuadas, que se pueden mezclar con un yogur, que tengan cuidado, que lean bien los ingredientes que no tengan, porque son alimentos que son difíciles de conseguir sin justamente la miel que les suaviza de repente la textura. ¿Y lo mejor no es comprar la nuez con cáscara y todo? Eso es lo mejor. Ah, bien. Eso es lo mejor. O comprar de repente los paquetes. Porque creo que también hay lugares donde uno ve las bolsas de arpillera por la mitad llena de nueces. Eso es lo mejor. Y vos hacer la mezcla de tu casa, por ejemplo. Claro. Es mucho más práctico comprar ya todo pelado, todo partido y todo lo demás. Sí. Pero no es tan aconsejable. Claro. Aparte creo que incluso hasta en costo es más económico comprarlo así que ya pelada, ya mezclada. Pero bueno, todo depende, digo, capaz del tiempo, de la experiencia, de las ganas. Lo importante es que unas 3, 4 nueces. Sí, eso no nos va a alterar para nada el tema de la glicemia, ni al contrario nos puede ayudar para controlar el colesterol, porque tienen grasas muy saludables. Y es una forma que de repente podemos utilizar para aportar un poquito más de calorías. Estamos hablando de nueces, de avellanas, de almendras. ¿Acá también entra el maní, por ejemplo, o no? También podemos utilizarlo. Con el maní tenemos que tener en cuenta algo. Hay muchas presentaciones que vienen saladas. Sí, eso no es bueno. No, hay que buscar. Pero qué rico, qué rico que es. Claro. Pero tratar de buscar ahí sí, porque puede ser una fuente de bastante sodio. Ajá. O sea que hay que tratar de prestar atención. Lo mejor es el maní solo. Solo. Bien. ¿Está? Porque eso puede ser una forma que a veces vienen tostados, se vienen con sal. Sí, sí, con sal. Y entonces ahí ya se complica un poco. Claro, claro, claro. Dentro de los vegetales, en lugar de repente de consumir las frutas, perdón, las vegetales crudos, podemos comer los cocidos. Y como la naturaleza es muy sabia, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en invierno? Bueno, tenemos toda la parte de infecciones respiratorias, ¿verdad? Que para lo cual necesitamos, y por lo tanto nuestras defensas bajan, porque podemos tener de repente varios episodios de ese tipo. Por lo tanto necesitamos la vitamina C. Ah, la vitamina C como refuerzo. Y de hecho, ya aparece enseguida la propaganda de la vitamina C, que bueno, la podremos consumir en forma medicamentosa, pero siempre es mucho mejor recibirla en forma natural. Los citrus son los más aconsejables. Entonces, ¿cuáles son las verduras y las frutas del invierno justamente las que tienen vitamina C? O sea, en invierno tenemos, de mejor costo, digo, ¿no? En la producción y de estación, todo lo que sean frutos cítricos. Entonces, aconsejamos por lo menos consumir una fruta cítrica todos los días o, en su defecto, sin abusar los jugos. En fruta cítrica, clarísimamente, naranja y mandarina. Sí, pomelo. Pomelo. ¿Kiwi? No. No. Limón. Podemos utilizar bastante limón. Para sazonar. Para sazonar. Y estamos ingiriendo vitamina C. Y estamos ingiriendo vitamina C. Bien, bien. De hecho, la vitamina C es muy lábil, o sea, quiere decir que rápidamente se destruye. Entonces, otra cosa que nosotros recomendamos es, si vamos a hacer jugo, por ejemplo, el jugo de limón o eso, utilicemos algún de los viejitos, exprimidores, aquellos de plástico, sencillitos. ¿Por qué? Porque toda la superficie de la fruta que tú cortaste, si utilizás algún cuchillo de metal o utilizás algún exprimidor de metal, ya pierde toda la vitamina C. Los exprimidores vienen de plástico, ¿no? Aunque sean eléctricos, aunque sean eléctricos son de plástico. Pero, perdóname, perdóname, pero cuando, para exprimirlo, creo que lo hacemos todo, la cortamos con un cuchillo. Ese peda, toda esa superficie que quedó en contacto con el cuchillo. Las dos pierden la vitamina C. Esa pierde la vitamina C. Ahora, si vos todavía todo el resto del exprimidor es metálico, perdiste todo. Claro, claro, perdiste todo. O sea que... Es que por eso yo creo que la mayoría son de plástico. Claro. Aunque sean eléctricos, son de plástico. Exacto. O sea que es importante. Una cosa que recomendamos es tratar de incluir un fruto cítrico. Sí, sí. Podemos variar. Estoy pensando cómo hacer para exprimir sin cortar con algo de metal. Ah, cortar con algo de plástico puede ser también. Bueno, un cuchillo de plástico. No, un cuchillo de plástico. O a ver, digo, es mínimo. Claro, bueno, pero... No es tanto. No, bueno, pero... Dentro de lo posible. Porque aparte no olvidemos que también esas frutas pasaron por cámaras de frío, ¿verdad? Todas esas cosas que nos hacen que pierdan un poquito de aporte de vitamina. Sí, sí, sí. Ya se pierde por el frío. Los que tienen suerte de tener en casa... Sacar de árbol. ...con amigos que puedan dar, es mucho mejor, ¿no? Porque ahí lo mantenés. Es muy común que la gente pueda tener un limonero. No tan común que tenga naranja, bergamota, mandarina, ¿no? Exacto, pero... Claro. Incluso hasta lo que compras en la feria, digo, ya a veces pasa mucho tiempo que... Y cuando uno pela una mandarina, come unos gajos y deja el resto en la heladera para la noche. Eso que quedó para la noche... No, ahí no, ahí no tanto. Ah, no pierde. No, eso no tanto. Más de las cámaras, ¿viste? Cuando están más tiempo que están estacionadas, ¿no? Bien, bien, bien. Para mantenerlos y sacarlos en la temporada, ahí sí. Porque es por más tiempo. Bien. ¿Y verduras? Y verduras, por ejemplo, todo lo que son las coles. El brócoli, el coliflor, el repollo. También son ricos en vitamina C. Ajá. Tienen muchas propiedades antioxidantes, o sea que también es conveniente. ¿Brócoli, repollo? El repollo, coliflor. Los repollitos de Bruselas. Ajá. Toda esa familia los conseguimos en esta época. Sí. Y es de buen precio. Ajá. Y después hay otros vegetales que no están tan relacionados con la vitamina C, pero por ejemplo la remolacha la podemos conseguir ahora, la calabaza. O sea, tenemos muchos vegetales y que de repente los podemos hacer en otro tipo de comida, en guisos, en comidas de olla, ¿verdad? Que no tenemos por qué pensar siempre en la ensalada. ¿La cebolla aporta algo o es un adorno? No, la cebolla tiene antioxidantes, sí. Digo, tiene básicamente su aporte es agua, ¿no? Ah, bien. Pero puede tener alguna vitamina. Los vegetales, de acuerdo a los colores, aportan más o menos vitaminas. Por eso lo bueno y lo que siempre le enseñamos desde chiquilines, desde chiquitos, ¿no? Es que tiene que tratar de variar, ¿no? Comer siempre zapallo y zanahoria que te empiezan a quedar las manos naranjas. De hecho es porque estás comiendo demasiado beta carotero, vitamina A, y la gente de repente se mete y dice, ¡Ah, tengo las palmas en la mano naranjas! Y sí, porque comes de repente demasiado de un grupo. Está mirando zanahoria. Exacto. Pero lo bueno es ir alternando con vegetales de diferentes colores para lograr un equilibrio, ¿no? Y bueno, si tenemos intolerancia, pues creo que con toda la variedad de frutas y verduras, no existe eso de que no coma ninguna. Claro. Hay que animarse y empezar a probar, ¿no? Ah, pero de todo lo que has hablado, entre todo eso y un buen guiso de poroto, yo me voy al guiso de poroto y me va a sacar el frío. Exacto. Otra cosa, que si no vamos a comer tantos vegetales, porque no nos gustan de repente mucho los cocidos y capaz que lo único que te comemos es una lechuguita o un tomate, como pasa a mucha gente, podemos utilizar las leguminosas como gente de calorías, de carbohidratos, que tienen un bajo índice glucémico, o sea, que no suben mucho la glucemia post-comida por su cantidad de fibra y que son realmente un complemento importante en la alimentación y que están especialmente indicados, ¿no? Lentejas, porotos y garbanzos. No hay que tener miedo de comerlos. Ajá. Yo he visto acá cuando ustedes cocinan y cuando ustedes hacen las preparaciones que le ponen, dividen el plato en tres partes, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, si yo me como un plato de guiso. Bueno, si vos te comes un plato de guiso, por ejemplo, vos podés... Y tengo hambre y quiero repetir. Me estoy alimentando mal. No, podés hacer, mirá, vos podés pensar en el plato, medio plato, que decimos, o dos palmas de la mano abiertas, son los vegetales. Entonces ahí vos pensás que en el guiso vos pusiste de repente cebolla, morrón, zanahoria, pusiste zapallitos, no sé, puerro, no sé, lo que quieras agregarle para dar sabor. O sea, que ya está contenido. Entonces de eso hay que poner bastante. Bien. Después podés haber colocado carne o pollo, ¿no? Si quisiste agregarle algo con carne. Ahí podés agregarle una presita, por ejemplo. Claro, claro. Y después el arroz o las lentejas o los fideos. O sea, que no es una montaña de arroz y apenas darle una pasadita, sino que es al revés. Que sea más bien caldudito. Que vos hayas puesto más vegetales y después completás el arroz. Perfecto. Los cocinas por separado y los combinás. Entonces si vos querés repetir de repente después más, comés la parte de los vegetales. Ya las harinas no. Bueno, algo más. Yo les quiero decir, mientras vos pensás si hay algo más, yo les quiero decir que ella fue la primera persona que me dio a entrar hoy cuando llegué acá para realizar este contacto con todos ustedes. Y como era el día del amigo, me regaló una bolsita riquísima, chiquitita, así. Sí, sí, sí. Feliz día. ¿Qué? ¿Dónde va? Son tan sensibles, pobre Tajira. No, pero esto me lo robaste hace un ratito. Son tan sensibles que enseguida reaccionan. Claro. Ella me regaló, ¿cómo se llaman? Eran como unos, como si fueran unos ricarditos, pero tamaño miniatura. Pero mimis, unos mini bomboncitos. Exacto, riquísimo, riquísimo. Ya de paso vamos a mandarle, yo quiero mandarle un saludo a dos amigas que las quiero pila y que las dos están enfermas recuperándose. Yo supongo que sí, espero que sí. Una es Mariana y la otra es Mariela Nicoleta. A las dos un beso así, las quiero muchísimo. Son amigas de mi corazón. Las dos con M, Mariana y Mariela. Bueno, un beso para las dos en este día tan especial, el día del amigo. Exacto. Y uno por suerte, tiene la suerte de tener muchos buenos amigos, ¿no? Bueno, dicen que hay mucha gente que nos está saludando por el día del amigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te dejé pensar si algo más. Creo que un amigo es de las cosas más sagradas, ¿no? Sí, sí. Más importantes que uno puede tener. Sí, sí. Y que como todo lo importante en la vida lo valora cuando uno lo tiene. Sí, sí, sí. A veces. O que va pasando. A mí me mandaron hoy, viste que por WhatsApp llovieron cosas, pero me mandaron uno muy lindo que justamente decía que es como el tiempo, que uno valora más los amigos y el tiempo, ¿no? Porque el tipo, a medida que va pasando, como que los vas valorando más. Es verdad, es verdad. Y bueno, la verdad que sí. Amigos. El cariño de un amigo no se permite. Amigos de fierro son quienes están allí detrás de la cámara. Sí, sí. Y nos tiran mensajitos de cariño, de calor. Con toda la buena onda. Con toda la mejor onda del mundo. Todo muy bien. Nos traen, nos dan regalitos. Todo. No, y vos que nombraste el chocolate. Sí. Teníamos opciones de, por ejemplo, de chocolate sin azúcar. Que la gente a veces se tienta mucho en consumir. Y como hablamos siempre de los productos dietéticos, si queremos, de repente, porque a esta época se presta para comer algo con un poquito más de calorías, tener cuidado con la porción. No es comerse la tableta. Sí, sí, la tableta entera. Si somos, si nos tentamos mucho, es preferible comprar los que ya vienen en una sola porción. O sea, que vos abrís la tabletita y te sabés que te lo comiste todo. Exacto. Y no la tableta grande. La tableta grande que se... Claro. Y eso es una forma. Pero en realidad podemos manejarnos con una alimentación saludable, rica, variada, a pesar de que tengamos que dejar un poco de lado las ensaladas. O sea, no son solamente las ensaladas o el churrasquito. Y hay otra cosa que hay que mantener en invierno, igual que en verano, insistamos, más que es el consumo de líquidos. Que durante el invierno, de repente, claro, no hacemos tanto ejercicio, cosa que también tenemos que tratar de mantener con las medidas de cuidado, por supuesto, abrigarse bien la hora del día, por el tema de la presión, en fin. Cada uno, teniendo en cuenta otras cosas, pero la ingesta hídrica es importante. Capaz que en vez de jugos o aguas de fruta, podemos tomar más un caldo, o alguna infusión, el mate, el té. Hablando de eso, hablando de mate, de té y todo eso. Yo me tomo un té de mañana, otro a media mañana, uno a mediodía, uno a las 3 de la tarde, otro a las 7. Siempre le pongo edulzante. ¿Hay algún límite que uno diga, no, tanto no podés, por día o no hay? No, te acordás que, no, cuando hablamos de edulcorantes, realmente para llegar a una dosis tóxica, tendrías que consumir este... Mucho, 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 mucho. Muchísimos. No, no hay problema, no hay problema, en ese sentido no hay problema. Perfecto. Y te acordás que la polémica de cuando le lago a... Es verdad, es verdad, es verdad. ...los lúcorantes en el mate también. Es verdad. Lo que no hay que hacer es, de repente, un chorro, ¿no?, en el termo de mate, sino que tratar de, si vamos a usar un líquido, contar las gotitas, ¿no?, manejarlo con precaución, dosificarlo. Pero, sin ese sentido, no. Bueno, muy bien, algo más, Beatriz. No, creo que... Nada más. Yo les comento que tienen que hacer, cuando yo era joven, le decíamos lagartear. Hay que hacer como María José, que está al solcito, comiendo tanjarinas, aprovechando la vitamina D del sol y la C. La C, ahí hace doblete. Excelente. Claro. Excelente. Bueno, muchos saludos les mandan por esta sección, que hablaron cosas muy interesantes. Y por el Día del Amigo, María, Elizabeth, Ana, también todos nos saludan por el Día del Amigo, que somos amigos de ellos. Desde hace un tiempo, ya que estamos al aire. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el interés, por el cariño, por estar ahí. Y vamos a hacer una receta hoy con pasta. Sí, ravioles de verdura. Que también es otra cosa importante que a veces podemos utilizar, siempre acompañándola con vegetales, como hablamos siempre, pero también la pasta es una buena opción para... Ravioles de verdura. Una vez que uno tiene los ravioles hervidos, agarra el queso y le raya arriba. Claro. ¿Hay alguna recomendación para ese queso? Podríamos ponerle el queso sin sal, o por lo menos uno que no sea muy salado. Y después tratar de, en vez de utilizar una salsa de tomate solita, pelada, hacer de repente con bastante zanahoria, con cebolla, con moroncito, hacer más un tuco. O utilizar otras salsas que ya creo que hemos comentado acá, con vegetales, que podés hacer con brócoli, apio, nabo, por lo sea. Agregar, acompañar vegetales. Las pastas rellenas, como vamos a hacer ahora, que sea como un relleno de verduras, por ejemplo, en vez de otro tipo de rellenos. Perfecto. Pero sí incluirlos. Bueno, Beatriz, me llené. Me llené. Te llenaste yo también. Yo también. Para varios días. Bueno, muchas gracias. Bueno, más tarde. Bye. Chau. 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 Chau.